Como al eres caranero Lo digo de momentito Lo digo de momentito Como al eres caranero Mis versos traigo en la mente Y de eso ya estoy seguro Saludos a Jesús Méndez También a Carola Rubio Como alegre guapanquerón Como alegre guapanquerón Lo digo de corazón Lo digo de corazón Como alegre guapanquerón Lo digo de corazón Lo digo de corazón Como alegre guapanquerón Lo digo de corazón En este alegre ratito Agua cerca la misión Ahí están mis jefecitos Tengo un gallo viejo Echado Listo pa' sacar pollitos Listo pa' sacar pollitos Tengo un gallo viejo echado Tengo un gallo viejo echado Listo pa' sacar pollitos Listo pa' sacar pollitos Tengo un gallo viejo echado Quien lo ve queda asombrado Es cosa que nunca han visto Ahora hasta tengo yo pensado De exhibirlo allá en un circo Música 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 Música